Yo como todos, empecé diciendo que este sería el año también, que irónico, que el 2020 no se esté viendo tan bien, god damn, me alegra que ya estén volteando a ver más a Mex, que sepan que país es el que tiene las barras más listas, nosotros moldeamos las letras, como un rotulista y que el nombre de la liga empiece con 420 se me hace la idea más fresca, porque ahí donde me ven, everyday I'm smoking, aunque no lo padezca, comencé cuando me adentré a la calle, ahora cada que salgo hago que la especulación crezca, pues cada que me ven dicen ese, entro a la yeca, por eso ahora fuma yesca, fuck, lo pestilente de la osadía de ser un traidor, Tardo temprano se hace notar, mientras todos dirán, que triste, yo que veía ese tan ganador, porque para nosotros, ustedes no son piezas, ni en las barras, ni en el ring, ahorita porque es virtual, pero ya estando de frente, no creo que estés tan altote, kings, porque tienes la cara, de que te gusta arreglarte, y no hay falla, esas cosas ya son viejas, también tienes la cara de que si nos sacamos un tiro, me dirás, piata, antes de darme un golpe que me deje aturullado contra las rejas, yo sé que a muchos se les hace raro, pero un hombre de pila cejas, no, no me entendieron, dije, un hombre de pila cejas, y la verdad es que eso explica bastantes cosas, ahora entiendo la voz, yo, aunque no soy la muerte, siempre cargo una os, tú, te sientes un demonio para rapear, ¿no?, traes una actitud feroz, malas noticias, demonio no gobierna, donde diablo, con tremendo, donde dios, porque, debo admitirlo, tienes un punto negro, voy a ir directo al grano, ¿quieres saber el porqué de eso?, el otro día le enseñé tus videos a mi homie abs, y me dijo, si le da, pero lo vas a matar, quesadilla, tú traes más con queso, yo le dije, Simón, aunque este puto se siente la pus, yo soy explosivo, pero listo, ¿sabes que tengo de sobra abs? seso, pero si exploto, barro con la pus, como exprimiendo un abs, seso, y después de eso, ni un beso querrá darte tu morra, es más, te dejará si es que es un poco lista, pero, es a ti que te preocupa, seguro encuentras una nueva en corto con esos millones de vistas, y cuando así sea, te juro que iré hasta allá nada más a bajártela, no nos encontrarás ni la pista, o sea, voy a ir a quitarle la nueva a España, se ha invertido la conquista, fuck, Great Kings, a la verga, hoy morirás, cubierto de plata, la luz le da un falso brillo, en tu sed de sangre, por querer usar el colmillo, yo saco este cuerno, juro que te va a robar un suspiro, cuando ponga esta acá en su corazón, como matando un vampiro, Mad Mike. Gracias. 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 Gracias.